ese es mi primer enemigo del viaje catar 2022 la maleta y voy a ir improvisando un poco en función de la temperatura de lo que creo que me voy a encontrar meteos en mi maleta y bueno os llevo de viaje a catar los pantalocitos cortos por si acaso hay que hacer carrera de camellos muy a juego con la arena del desierto aquí vais a pasar frío pero yo voy a pasar calor así que camiseta hacer un rulito para que ocupe menos realmente no sé para qué pero es eficiente voy a empezar a liarla porque siempre hay que dejar los pierloques estos por fuera para que después se pueden atar y que no se vayan cayendo pues ya están colocados los polos una sudadera aunque no creo que nos encontremos al yeti vamos a trabajar mucho y yo me llevo toalla para la playa y chanclas habrá que probar las aguas cataríes bañador las camisas en apariencia tiene que ser medicinas para dolor de cabeza cremita por si da el sol un peine para el poco pelo que tengo no soy tan ordenado como parece y para acabar la maleta la camisa creo que no se me olvida nada volveteis aquí conmigo vamos a cantar